Me gané el Holy One en Karate y llevo tres años practicándolo. Bueno, aparte de que te da fuerza, equilibrio, también mi mamá fue la que me invitó a meterme a Karate porque ella desde hace mucho lo practica y pues me gusta mucho también practicar con mi mamá. Pues me siento muy orgullosa de que pues gracias a que fui disciplinada y me propuse venir y ganar, pues lo logré.